En esta casa del barrio de Santa Cecilia, en Tuxtla Gutiérrez, se festeja la Virgen de Guadalupe desde hace más de 20 años. La familia Anzueto Moreno es la que se dedica a organizar y mantener esta tradición. Afortunadamente ella se vino a regalar a mi casa, entonces con mi esposo, el profesor, que el paz descanse, empezamos nosotros esa devoción, hacerle sus tres días de rezo. Entonces, por eso es mi devoción que hemos hecho durante 20 años que la Virgen está con nosotros. Esta tradición surgió hace más de 20 años, cuando esta imagen llegó a este hogar. Desde ese año, a la Virgen no le ha faltado su rezo, el cual tiene lugar cada tres días en el mes de diciembre. Los pioneros en esta celebración son mis padres, mi padre, el profesor Víctor Guanzueto, en paz descanse, comenzó con esta bella festividad aquí en nuestro hogar. Data, como vuelvo a repetir, de 20 años. La Madre Santísima vino a reposar esta casa, gracias a Dios, solita vino. Con flores, velas y oraciones, esta familia venía a la que es considerada como la Reina de México, la cual es el culto católico más popular de la nación mexicana. Con sus flores le hacemos su altar. Ahora mi hijo se dedicó especialmente a él a hacer el altar. Entonces, de ahí todos los años siempre se le ha hecho su altar, pero pues ahora él se dedicó más a hacerlo el altar. Pues quedó bonito. Pues significa mucho porque pues a ella le hemos pedido muchos favores. Esta familia cumplió un año más conmemorando a la Morenita del Tepeyac, en donde la gastronomía no pudo hacer falta, además de la unión familiar que se logra mediante estas actividades. Este año la pasamos muy bien. Se dio su tamalito, chocolatito, cafecito, pan. Los recuerdos de este año y pues agradecidos con la Madre Santísima por otro año más de poder haber celebrado esto. Para alerta Chiapas, Eric Chonomi.